Tremenda nave del misterio Phantom of Thedder Steel ¿Por qué tardan tanto? Y aquí pone Thedder Hills Creía que íbamos a reunirnos antes de empezar Ya hemos cargado la furgo Leí un artículo que decía que a las chicas No les gusta que los chicos se obsesionen con la puntualidad ¿Les parece de controlador? ¿Qué? ¿Lo tiene que decir un artículo? He pensado que te vendría bien esa información No pretendo controlar a Chris Pero hay mucho que hacer Ajá Ahí están Justo a tiempo, bajad el tono Si no han hablado, ¿para qué les va a decir eso? ¡Eh! ¡Justo a tiempo! ¡Manos a la obra! Y no han venido chismos a ni nada ¿Qué? Nada, nada Pero no llaméis la atención Bonnie está cotillando ¡Vale! ¡Cotilla y chismosa! ¿Listos para empezar con la reunión de producción? ¡Nos espera una gran noche! Chicos, en serio, mi cerebro va a mil kilómetros por hora ahora mismo ¿Vosotros sabíais que en la biblioteca se pueden consultar todos los artículos de la historia? ¡Es de locos! ¡Está todo ahí! ¡No! ¡Cuéntame! ¡Me he pasado todo el día buscando todo lo que existe sobre Frank Stone, la acería, las muertes! ¡Estamos ante una puta mina de oro! ¡Un día de la mar de productivo! ¡El mérito no es solo mío! ¡Contaba con la colaboración de mi ayudante! ¡No pasa nada! ¡Ey! ¡No seas modesto! Creo que habría tirado antes la toalla de no haber sido porque este chico me ha estado animando mucho Hago mi trabajo ¡Uy! Se está poniendo celosa Ahora que tú eres oficialmente un miembro del equipo Jaime se está poniendo celosa ¡Vaya! Esto es... ¡Qué pasada! Es... Es un honor Si quieres cobrar, hay que trabajar Y yo que pensaba que el trío amoroso era con Linda Pero al final va a ser con el hijo del sheriff Prometo ser el mejor productor auxiliar que jamás hayáis visto Ay, 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 ay... Ayudante de producción Sí, sí, eso Fijaos Hola Eh, ¿y el sheriff bien? Ya, pero mi padre no está muy contento con esa historia. ¿Pero no lo atraparon? Sí. Y el sheriff Kusich se llevó todo el mérito. Los de aquí sabían la verdad, pero... Enséñamelo. Es una retrospectiva de diez años. Profundizan en todos los detalles macabros que la prensa omitió. Y hablan un poco más de mi padre. Esto es algo muy gordo. Estamos haciendo la peli en el mismo sitio donde ocurrió todo. Insuperable. ¿Dócil? Supongo que no. O intranquilo. Las víctimas eran gente de verdad. Obviamente, aquí estás actuando, estás interpretando lo que sucedió, pero ahí realmente han pasado cosas. Y es muy probable que vuelvan a suceder. Las víctimas eran... gente real. Era una persona real. Ya. ¿Y? No lo sé. Una cosa es hablar de ello y otra cosa, ver su foto. ¿Desde cuándo eso te supone un problema? No es un problema, pero es raro. Estabas como súper entusiasmado cuando he llegado. ¿Qué te ha pasado, tío? Nada. Es que no quiero aprovecharme del dolor de las víctimas. No vamos a aprovecharnos de las víctimas de Stone. Solo aprovechamos el potencial de nuestra localización. Como en las buenas pelis. Si os voy a colar en ese lugar, debéis aprovecharlo. Él lo pilla. Uy. Complaciente es verdad. Desconfiado. No lo entiendes. Venga, va. Vamos a darle la razón. Vale. Sí, cierto. Solo hay una... Hombre, si te dan la oportunidad de entrar al lugar, graba la película, que gracias a ello ya habéis visto... Bueno, vosotros no lo sabéis, pero que va a ser top. Taquillera. Va a ser cine de culto. ¿Ayudamos? No, Robert y yo lo revisaremos por si vemos otra localización. E iremos allí. Vale. Inspeccionar el garaje y después habla con Linda. Sí, vamos a ver... Si encontramos algo interesante. Anda, mira. Podemos leer las noticias. Ok. Seguro que a nadie le dio pena. Empiezas con esto. Buscamos referencias a Frank Stone, ¿no? Buscamos cualquier cosa que mencione partes concretas de la acería relacionadas de algún modo con Frank Stone. La acería es enorme. Por eso estoy segura de que habrá algo que aún no hemos encontrado. Es muy probable. Lo haremos. El fin de una era. La acería de Cedar Hills cierra permanentemente. Jueves 24 de agosto de 1967. La acería de Cedar Hills... Mira esto. Nefastas proyecciones para la acería este otoño. ¿Menciona a Frank? No, pero ahonda en los trabajadores. Estaban deprimidos. Hubo varios suicidios. ¿En la acería? No, en la misma acería. Pero al parecer hubo muchos despidos. Mierda. Fue uno o dos años antes de los asesinatos. No parece el mejor sitio para pasar doce horas seguidas. Hay un par de artículos similares. La acería estaba de capa caída. Pero si no habla de Frank. No sé. Está todo... Conectado. ¡Cállense! Con su forma de actuar, con sus motivos para hacer lo que hizo o... Algo. ¿Esa es tu opinión de experta? Es una corazonada. ¡Cállense! La acería de Cedar Hills, que antaño había sido el corazón industrial de nuestro pueblo, cerrará sus puertas tras más de 40 años en activo, casi constantemente. Y he encontrado esto. ¿No para? ¿Qué es? No para. Obituarios. De la época de los asesinatos. Y un poco antes. Ah, buena idea. Tras meses de rumores, la familia Tester ha confirmado finalmente su decisión de cerrar la acería para siempre, con todo el pesar de su corazón. Fundada en el 21 por Howard Kinsey Tester, el mayor apogeo de la acería fue en tiempos de guerra, donde producían acero de gran calidad que se distribuía por todo el país. Y esto puede tener lore, ¿no? Porque Frank Stone tiene como una armadura de acero. El legado de Tester se ha honrado gracias a su hija Morgan en unas declaraciones que dio este miércoles por la mañana. Describió a su padre como un visionario y afirmó que el empresario le dio tanto a la gente de Cedar Hills como el trabajo que ellos habían aportado al mundo. Además, no se limitó a hablar de la acería, sino también de la biblioteca Netita Tester Memorial, construida como homenaje a su difunta abuela. La acería de Cedar Hills dejó de estar operativa tras los asesinatos de Frank Stone en el 63. Por aquel entonces, el sobrino del señor Tester y sucesor, Anthony, había sugerido que se reabriera el lugar. No obstante, y con el paso del tiempo, la posibilidad fue quedando relegada a un segundo plano y se despidió a los obreros poco a poco. La declaración de Morgan Tester sugirió que la decisión de la familia de cerrar la acería permanentemente se hizo para respetar el recuerdo de las víctimas que murieron a manos de Stone, su empleado. Sin embargo, esta justificación no ha convencido a todo el mundo. Un ex trabajador que prefiere mantenerse en el anonimato ha acusado a la familia Tester de tener otros motivos para cerrar la acería. Los asesinatos solo son una excusa, insiste. Saben que les costará una fortuna volver a abrir el sitio y contratar de nuevo a las personas que le hicieron millonarios. Prefieren guardarse la pasta y dejar colgado al resto del pueblo. El menos hater de la acería. Los periodistas no se cansan de Frank. Los secretos del asesino Stone salen a la luz. Lunes 16 de septiembre del 63. Mientras Cedar Hills intenta comprender los hechos ocurridos recientemente en la acería, empiezan a surgir más detalles escabrosos sobre el hombre responsable de todo el escándalo, el maquinista Frank Stone, 36, ¿se referirá que tenía 36 años? A ver, en la foto no parece que tenga 36, la verdad. Abatido a tidros por la policía durante un violento altercado el viernes pasado. Stone, a quien nuestro sheriff Kusic vincula con varias desapariciones sin resolver en los últimos tres años, ha sido descrito por quienes lo conocían como una persona solitaria, un bicho raro y excéntrico, aunque son pocos los compañeros de la acería que han accedido a hablar de él. Sus testimonios dibujan el relato de un marginado, conocido como Lenny, por los empleados más honestos que parecían haber captado la debilidad de su personalidad. Ese tipo no estaba bien de la cabeza, dice el operador del horno Bobby Rivers, una de las pocas personas que ha hecho declaraciones públicas. Todo el mundo lo sabía. ¿Cómo es posible que los jefes no lo vieran? Quienes conocían a Stone fuera del entorno laboral han dicho cosas similares. Henry Laurent, un antiguo inquilino de la misma pensión donde se alojaba el asesino, comentó ayer que Stone se hacía el tonto para engañar a la gente, como si tuviera serrín en la cabeza, pero era pasar un rato con él, mirarle a los ojos y darte cuenta de que dentro de él había algo, algo que preferirías no saber, algo oscuro y siniestro. Lo más impactante de todo son los rumores de que Stone fue contratado en la acería por los propietarios, la familia Tester, a pesar de tener antecedentes policiales por violencia. Una fuente fiable que conoce bien el asunto le ha contado a The Tribune que la contratación de Stone en la acería formaba parte de un programa de reinserción en la sociedad para convictos. Como es natural, nos hemos puesto en contacto con la familia Tester para aclarar este asunto, pero no ha habido respuesta hasta la fecha. No quieren saber nada de este tema. Frank Stone cometió varios asesinatos... La cilinda estará bien con todo lo de Frank Stone. Vale. Tremendo texto. Tom Holt Interview. Una entrevista a Tom Holt. Ok. Objeto añadido. Todo esto está muy bien, el poder... ver todo detalladamente para que no se nos escape nada. Nada, nada, nada. El oráculo de Omniverso. No querías texto, toma dos tazas. El efecto Enkidu. Una buena forma física por sí sola no puede proporcionarte el auténtico equilibrio para alcanzar un mayor estado de conciencia. Es necesario sosegar nuestra alma y obtener una tranquilidad mayor, necesaria para las meditaciones chamánicas. Solo al abrazar la introspección y la naturaleza infinita de la posibilidad, podremos acceder a nuestro yo limitado. Un proceso que comienza aprendiendo a agradecer el infinito potencial que tienen todas las cosas. Primero en un sentido conceptual y después literal. Para quienes provengan de pueblos somnolientos, percibir cualquier tipo de cualidad mágica puede resultar difícil al principio, pero se puede conseguir a través de la meditación profunda. Mediante mis propias prácticas, aprendidas durante los viajes al corazón de América, he logrado elevar mi conciencia hasta el punto de visualizar otro Cedar Hills, uno que va más allá del velo de nuestra realidad. Ese pueblecito se parecía mucho al mío, pero era distinto de formas infinitamente sutiles y fascinantes. ¿Está hablando de los viajes astrales? Por poner un ejemplo, la familia Calhoun sigue siendo propietaria de la tienda de conveniencia, pero el encargado tras el mostrador es el jovencito George, el hijo que había muerto de forma trágica hacía años. Aquí es un hombre maduro y sano, viviendo una etapa de su vida que yo desconocía que había alcanzado. Claro, sí, se murió raro que alcanzara. Ok. Un libro que afirma que hay múltiples versiones de personas y objetos en distintas realidades. Vale. Ok, una radio bien retro. Ojo, y como hemos cogido la cinta, la podemos escuchar. Podemos escuchar esa entrevista, Tom Holt, creo que se llamaba. Ok. Sí. Aún lo recuerdo claramente. Ok. En mi vida había vivido nada como lo de aquella noche. Ni antes ni después. Y dudo mucho que lo haga jamás. Joder, no sé si hubiera llegado a contarlo de no ser por Sam Green. Es un héroe. Peor. Sam abatió a Stone justo a tiempo. Claro, esta cinta tendrá muchas versiones. En nuestro caso, como pudimos salvar al bebé y acabar con Frank Stone, está contando todo lo que pasó esa noche. Pero, y si no hubiéramos salvado al bebé o si el sheriff no habría sobrevivido, todo esto a lo mejor sería muy diferente. Vale, aquí vemos los coleccionables que hemos conseguido hasta ahora, uno solo. En fin, no pasa nada. Uno mejor que ninguno. Vale, Murder Mill. Aquí está todo el guión, ¿no? De la película. Con notas personalizadas de los chicos, vamos a hablar con Linda. No quería decirlo, pero no me entusiasma demasiado. Uy, estás re celosa, ¿eh? Estás re celosa, Jaime. Esto. Comprensible. Qué obsesión con Frank Stone. ¿Debería preocuparme Robert? ¿Crees que debería preocuparme que se lleven tanto después de un día? No sabía que Robert existía y ahora no se separan. Son amigos, Jaime. Pero, en ciertos casos, los amigos quieren algo más. Algo apasionado. Algo que... Vale, ya. He pensado una idea para la peli. Mira esto. ¿Qué ocurre? He pensado en una nueva escena. ¿Idea tuya? Sí. ¿Y Chris? Se lo dije a Chris anoche. Ah, ¿y le gustó? La rodaremos si podemos. Guay. La ubicación de la cámara en el horno es perfecta. Pero no lo hubiera sabido de no ser por Chris. Vale, tenemos una nueva opción de respuesta. La investigación de Chris y Robert. Mola que te cagas. No deberían haber perdido tanto tiempo. Me gusta. Ojalá la rodemos. Eres un gran apoyo. Gracias, Robert. O sea, Jaime, perdón. Olvidaba cuál era el comprensivo. Qué mala leche. Qué mala. Sí, sí que lo soy. Ah, sí. ¿Ah? ¿Qué es? Una foto de Frank Stone. La fecha. Sí. Ah, sí. ¿Qué? Esto es de antes de las muertes. Antes de saber que fue Frank. Habla del trabajo en la acería. Un reportaje raro para atraer a nuevos candidatos. Anda, ¿qué es esto? Adiós. Trabajador Frank Stone en el taller. Diana. El taller, ¿eh? Hay que grabar allí. Eso es. Es el lugar. Es perfecto. Pues, ¿empezamos? Venga, equipo. Que no pare. Vamos ahora mismo a grabar hasta el último rincón. Vamos, vamos. Vamos, el tiempo es oro a hacer una peli. Esta parte puede estar muy chula. Ver cómo se rodó la peli y toda su narrativa. A ver en qué habéis estado trabajando, pringados. Hola. Interesante.